Hola, entrevistas, no sé si veis o no. Aquí están mis niñas, vino de Ankara. Ahí está el niño verdil, se lo podéis ver. Yo no veo nada en la pantalla, sinceramente. El sol me pega. Y bueno, quería hacer este pequeño vídeo. Para informaros que en futuro estoy planeando, cuando pueda, tenga tiempo, hacer un vídeo. Como voy entrenando a Vertis para ser montado, ya que pronto va a cumplir los 3 años. Y bueno, ahí ya lo empezaré a entrenar y a preparar para un día ser montado. Y bueno, de paso también, intentaré con estas dos locas hacer alguna cosita. Que ya se verá. En fin. No me voy informando de eso. Más vídeos para el canal. Por ahora es en futuro. Hoy, cuando venga de trabajo, grabaré lo de Luis Citano, de Star Estable. Y también, de paso que lo aproveché para hacer una pregunta. Es decir, que yo tengo muchas ganas de hacer una serie en el canal. Me gustaría hacer una serie en el canal. Me gustaría saber qué os gustaría ver a vosotras. Con las figuritas de Lech. Con el juego de Star Estable. Que me deis una opinión, una votación referente a qué queréis. Con las figuritas. Con Star Estable. Una serie. Según lo que vosotros me digáis. Decidiré qué serie hago. Como la de Secretos de Pony Club. Que me gustaría mucho hacerla. Pero da mucho trabajo. Ya viste que hace el mes pasado, creo. Que hice como un pequeño trailer del Secretos de Pony Club. Pues, eso es lo que me gustaría saber a mí. Y que me digáis vuestra opinión. A ver qué sería con el canal. ¡Ancara! Dice que tiene la hambre. Eso. Va a romper la puerta. La niña. En fin, eso decía. Y me gustaría que me lo dijera. Vuestro voto, vuestro like, vuestro comentario. Suscribirse al canal. Cale la campanita. Y nos vemos próximamente. Como el video llane.